Amargo, la verdad que amargo, estamos calientes porque hicimos casi todo para ganar el partido y en la última jugada no se nos dio. No, nos faltó por ahí estar un poco más concentrados en esos detalles, en esos movimientos que teníamos entrenados, pero bueno, no se dio. Yo creo que nos metimos atrás demasiado y bueno, cuando te metés atrás en estos partidos por ahí que te juega un poco la cabeza, el cansancio de las piernas, no es que lo manejás desde afuera. Y te vas metiendo con buenos rematadores que tienen ellos y se dio así. Esperábamos dar un poquito más, sentimos mucho el cansancio del torneo que venimos de competir, en lo físico, creo que igualmente fuimos superiores en el lapso del partido. Ellos supieron aprovechar una jugada de contra que por una equivocación nuestra, un mal pase o una recuperación mala, se encontraron con un 4-1 de repente. Y bueno, pero después terminar empatando un clásico, faltando poco segundo. Y un resultado 4-4 en un clásico no se ve muchas veces. Así que por un lado triste, por un lado contento. Gracias. 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 Gracias.